Bueno, la verdad es que es un partido muy complicado desde el principio, porque no hemos entrado bien en cuanto a tener situaciones de juego bueno para generar las dificultades al rival. Por contrario, creo que ellas también, bueno, se han adaptado mejor al tercero del juego, los botes de balón, demás, quizás han estado también un pelín más intensas. Yo creo que al final es un partido en el que había excesivos duelos y me da la sensación de que quizás ha habido demasiadas decisiones externas que han condicionado el debilidad del partido. Incluso con una menos, míster, el equipo no se ha venido abajo y al final las hemos tenido de todos los colores. Sí, bueno, lo que también digo más de una vez, sabemos que al final en un partido vas a tener ocasiones y es importante, sobre todo en partidos como el hoy, que son bastante cerrados, poder tener aciertos. Yo creo que ya se han tenido muy poco y han acertado y nosotras, bueno, pues hemos tenido, creo, dos clarísimas, no ha sido posible. Es decir, bueno, pues es el resultado ahí está. Pocas ocasiones por parte de dos equipos, partido bastante cerrado y bueno, y el acierto en este caso y yo creo que también decisiones externas han hecho que el partido se nos haya escapado. Hay que hacerse más fuertes que nunca en casa, que la próxima jornada hay que sacarlo con el Levante. Sí, bueno, yo creo que nos estamos haciendo fuertes en todos los sitios, ¿no? Tenemos que ser capaces de competir en la línea, ya lo he dicho más de una vez, de lo que hacemos en casa. Nos vienen algunos rivales dificilísimos a casa, con los que es muy complicado sacar algo, pero bueno, la ilusión no nos va a faltar, las ganas de poder hacerlo bien tampoco. Y bueno, yo solo espero que en esta pelea que queda hasta el final seamos capaces de, bueno, de remontar estos momentos y de ser capaces de competir también en estas situaciones, ¿no? Mister, ya para terminar, en euskera te quería preguntar un análisis, ¿cómo has visto al equipo y cómo afrontamos el próximo partido? Y bueno, con esta pelea que… Es garras hartu hondo silaia, y bueno, niduztez ba... Adebatetik silaia oso gorra egon da. Partidugo oso hitzita. Malakigu galako partintan... Jokaldi gutxi dauz gona sartzeko, eta, bueno, haiek oso oso gutxi, baina sartu dut eta gureak ikusi dugu, ez da. Bate saina gertitu dut, eta bestean, ez dakite barruan egon dena dauz, baina, bueno, horiak pasada, a berre, geratzen zaiguna berria zelan egin godugun, eta, ez da garras, ez dago zer ikusi eri gehiago, ez da. Bate saina bau lera, Gracias.